que son nada más ni nada menos que 68 viviendas. José de un plan de 131 viviendas, posterior de lo que se ve al fondo, también están todas las calles pavimentadas, están las cloacas y están un 18% de avance de obra, las 63 restantes, ojalá que las podamos continuar. Pero nada, a nuestros vecinos el agradecimiento por la espera, la incertidumbre, porque también debíamos decidir la terminación y eso nos complicaba un poquito la máquina china que no llegó para las cloacas y una serie de inconvenientes. Pero bueno, hoy ya es una realidad, queríamos que estuvieran solamente nuestros vecinos los que iban a acceder a estas viviendas. Simplemente queremos agradecerle al Intendente Carlos Grandi por dar nuestra oportunidad que tanto nosotros, la gente, necesitamos y estamos muy agradecidos. Bueno, a construir y con amor todo. Muchas gracias. Es un sueño que se hace muy difícil de alcanzar, ya con solo detener el terreno ya te cuesta mucho y más alquilando no se puede. Bueno, nos inscribimos y gracias a Dios tuvimos suerte y acá estamos. Agradecerle principalmente al Intendente que fue el que nos dio esta vivienda. Para nosotros es una bendición, es una bendición para cada cosa que hemos pasado y la verdad que gracias a Dios este 2018 viene con muchas cosas buenas para nosotros. Así que agradecer también a Carlos porque si no fuera por él esto no sería posible. Que se terminen todas las viviendas y que se cumplan los sueños de mucha gente que en ese momento eran 60.000 hogares en el país y que quizás se veían truncados. La verdad que me emocioné mucho y los quiero felicitar al Intendente Carlos de Grandi, a toda su gente, a los concejales, porque significa que hubo amor. Hubo amor, como Bárbaro lo dijo, hacia su pueblo, hacia su gente, porque hacer estas hermosas casas donde hoy es un conjunto grande de materiales pero a partir de hoy ustedes cuando entren en esas casas se va a convertir en un hogar. En un hogar donde sus hijos van a poder estudiar, se van a poder desarrollar, van a vivir dignamente, van a poder estudiar. Y acá también me acompaña otro amigo, Amaro González, que estuvimos hace poco también en Timbú entregando también unas 20 casas hermosas. Ustedes se tienen que imaginar que hay 8 millones de argentinos que encontramos sin agua potable, 12 millones sin cloacas, 15 millones sin gas. Y son tres elementos vitales para la vida de las personas, porque tienen que ver con la salud. Entonces hay que trabajar en eso. Tenemos tres millones de hogares que le falta a esta vivienda digna. Y tenemos que trabajar y planificar una Argentina a 20 años, una Argentina en serio.